Estamos entre los seis mejores. Era importante ganar en casa, creo que se hizo la cosa bien. Lo más bonito de esto es la afición, gracias por el apoyo. Ese triunfo es para ellos, para toda nuestra familia que nos ha venido apoyando 100%. Y la verdad que si queremos llegar a nuestro primer mundial, hay que llenar el rome. Y nosotros pues seguir trabajando de esta manera para seguir logrando los triunfos. Alberto, en los aspectos del partido, ese pase prácticamente milimétrico para que Gaby apareciera en ese primer gol, abre obviamente el compromiso y la clasificación en la hexagonal. Sí, la verdad que me hace un bonito movimiento. Y trato de aguantar un poco el balón hasta que le dé chance de pasar al defensa. Se la coloco bien y de fin espectacular. Todos sabemos la capacidad que tiene Gaby Torres para hacer gol. Y bueno, ha aprovechado su oportunidad y está en un nivel muy extraordinario. Y hay que felicitarlo y felicitar a todo el grupo por el gran trabajo. Alberto, viene una parte difícil, la hexagonal. Hay que seguir mejorando, ¿no? Sí, yo creo que la verdad que todo el equipo está jugando muy bien en sus clubes. Yo creo que hay que seguir demostrando ese nivel. De seguir creciendo porque nuestro fútbol está creciendo. Los jugadores que tenemos aquí en nuestra liga. Yo creo que enviar un mensaje a todas esas empresas que apoyen, la verdad, que apoyen el fútbol local, que también tenemos buenos jugadores y que también van a dar su granito de arena en esta hexagonal. Esperemos seguir así y felicidad y que disfruten el turno.